En esta ocasión para presentar un encuentro de diseñadores que va teniendo también ya con el paso del tiempo carácter y solera. La provincia de Córdoba, pero también la zona de una manera muy concreta de la comarca de la Vega del Guadalquivir, está teniendo muchísimas referencias desde el punto de vista también de diseño, de moda. Desde el Instituto Provincial de Desarrollo Económico, desde Iprodeco, damos cobertura, patrocinamos, colaboramos con este encuentro de diseñadores porque es otra manera de impregnar el desarrollo económico, oportunidades y empleo en nuestra provincia y en una zona también muy determinada. Y lo hacemos también acentuando, y quería remarcarlo, aparte de la originalidad, de la creatividad, la marca mujer. Porque la mayoría de empresas que participan, la mayoría de diseñadores que participan, en este caso son mujeres. Y para nosotros esas políticas de igualdad transversales, sea cual sea el área de la Diputación Provincial de Córdoba, que acentúen el protagonismo de las mujeres, es muy importante. Con ello lo que se pretende en este encuentro de diseñadores es tener las últimas tendencias y los participantes son de carácter nacional. De hecho, han llegado en otras ocasiones desde Madrid, Galicia, Barcelona, Málaga, Canarias, Valencia. Disoñamos un evento totalmente diferenciado de las demás ferias comerciales existentes, como he dicho antes, por todos los puntos que aunan. Además de aportar cultura de diseño y dar visibilidad y atracción turística a la localidad de Palma del Río. Nosotros vamos a seguir desde el Instituto Provincial de Desarrollo Económico, apostando y contribuyendo con este encuentro, con Disoñamos. Porque creo que en vez de ver las cosas de manera aislada, tenemos que verlo como el global de la provincia de Córdoba. Y la reflexión que hago y termino, y le cedo la palabra a la concejal de Cultura y Turismo, es que si somos capaces de poner en el mismo paquete, en el mismo lugar, todo lo que son las tendencias de moda, de novia, de diseñadores, de complementos, de artesanía, de joyería cordobesa, creo que somos también muy competitivos en el ámbito nacional e internacional. Es nuestra obligación, a uno de los retos también que me marco y a ser capaz de que confluyan los diseñadores, muchos de ellos que tienen ya nombres importantes a nivel internacional de nuestra provincia, pero también que tengan cabida los diseñadores, noveles y aquellos que están empezando. Es uno de los retos, insisto, que tenemos del Instituto Provincial de Desarrollo Económico. Un proyecto que personalmente me da mucha satisfacción presentar y estar aquí, porque tuve la suerte de ver nacer Disoñamos, llegar a una octava edición y sobre todo con la envergadura, con el peso que este evento ya está cogiendo. El Ayuntamiento de Palma del Río siempre os va a llevar de la mano. Aquí estamos para ayudaros, apoyaros en todo lo que sea posible, por supuesto con otras administraciones, como en este caso Diputación de Córdoba. Creemos en esa sinergia que tiene que existir entre todos los pueblos de la provincia de Córdoba que tienen en la moda un eje vertebrador. Nosotros estamos muy cerca de Fuente Palmera, el pueblo de las novias. Tenemos al lado a Posada, con un diseñador de tanto prestigio como puede ser a día de hoy Palomo Spain. Y Palma del Río tiene a sus diseñadoras, al encuentro de diseñadores Disoñamos, pero también tenemos nuestro espacio expositivo Víctor y Luquino, el que próximamente será Museo de la Moda. En España hay muy pocos museos de la moda y tenemos la suerte de que el único en el que sus diseñadores, en este caso José Luis y José Víctor, pues están vivos. Palma del Río, junto con Fuente Palmera, Posada y otros muchos pueblos de la provincia de Córdoba, con la capital de la mano, se merece ese lugar en la moda y gracias a este grupo de mujeres, son mujeres que tuvieron un sueño, que han apostado por él, que luchan como jabatas todos los años para que este evento tenga lugar buscando recursos, patrocinadores. Se merecen todo y más. Que el próximo evento vaya muy bien, lo vamos a disfrutar en el convento de Santa Clara, que es uno de los monumentos más visitados de Palma del Río. Tenemos la suerte de tener mucho patrimonio y os invito a todos los cordobeses a que el próximo fin de semana estéis en Palma del Río, podréis visitar nuestro Museo de la Moda de Víctor y Luquino, nuestros monumentos, nuestro patrimonio, pero sobre todo podréis ver lo que sus expositores nos van a traer, que además hay de múltiples disciplinas, no solo es ropa, hay bolsos, hay complementos, pero también podréis ver los múltiples desfiles que tienen donde jóvenes y no tan jóvenes, pero sobre todo algunos noveles, pues presentan su moda, que es lo que de verdad necesitamos hacer, apoyar a estos jóvenes a que tengan proyección de futuro. Yo represento a la asociación Disoñamos, que, como bien he hablado, es una asociación que nace de la inquietud de unas mujeres, que tenemos, digamos, el objetivo de lo que es crear un núcleo positivo dentro de lo que es el diseño de marca propia en Palma del Río, tener a Palma del Río como referente del diseño de marca propia, tanto de jóvenes y diseñadores, noveles, como ya, digamos, con una trayectoria profesional. El año que viene son diez años, porque el año pandemia no tuvimos eventos, desarrollando anualmente este evento, que es global, ya te digo, como os digo, diseñadores de marca propia, sobre todo diseñadores. Un evento, nuestra asociación es liderado por mujeres y muchas mujeres son las que se acercan siempre diseñadoras, tanto de prestigio de muchos años como noveles, para estar allí y que nosotros les demos visibilidad. Bien, es verdad que este año, pues vamos a contar con el desfile inaugural, siempre hay un referente en la moda, sobre todo andaluza, y en este año Arura Gaviño, una diseñadora sevillana, apostará por Palma del Río y presentará su colección de moda flamenca el viernes por la tarde. El sábado tendremos nueve desfiles al largo de toda la tarde, tanto de novia como de fiesta, como de flamenca. Diseñadores venidos de todas partes, de España, también Andalucía, comenta de Ciudad Real, vienen de Mallorca, vienen de Almería, vienen de Cádiz, vienen de Córdoba, sobre todo de Palma del Río, también tenemos representantes palmeños. Y el domingo, que son los dedicados al moda infantil, tendremos cinco desfiles y entre ellos tres de comunión, que la verdad que, bueno, que ya que llega un momento ya profesionalizamos todo, incluso los modelos infantiles son profesionales. Y disfrutamos de tres días, no solo de que el público disfrute de los desfiles en sí, sino que los mismos diseñadores hacen sinergia, que eso para nosotros también es un paso más, una oferta más, que hacemos una sinergia entre ellos mismos año tras año, porque nosotros tenemos fieles que llevan nueve años con nosotros. Estamos en el triángulo, digamos, de las bermudas de diseño, estamos en Fuente Palmera Posada y nosotros. Y este año, pues, Tony Benítez es el diseñador elegido, que será el embajador, le daremos el bruxo de embajador de honor de diseñamos 2023 en el acto inaugural, que tendrá lugar el próximo viernes de 20 de octubre, a las seis de la tarde, en el Espacio Creativo y Cultura de Santa Clara, que alberga, como ha bien dicho María Ángeles, el Museo Vitorio Luquino.